3, 2, 1 El pinchazo Maletero, tu voz cape Puerta, puerta, maletero, tu voz cape Intermitente, intermitente Parabrisas, limpia, parabrisas Baden, 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 baden Y rotonda El pinchazo Muy buenas noches familia, buenas noches Región de Murcia, bueno os cuento Cosas muy importantes hoy Hoy se podría llamar, bueno voy a Primero a saludar a un sitio pequeñito Que se llama Las Lomas Está ahí en Ricote y bueno Son veintipoquísimos habitantes Bueno pues esos habitantes a los que le mandamos Un beso muy grande de aquí del pinchazo Y el resto de la región de Murcia hoy van a presenciar Algo absolutamente inaudito porque este Programa hoy se podría llamar El pinchazo Traspasa fronteras Y os cuento por qué, porque tenemos El placer de recibir a un compañero De la televisión de Cataluña De TV3, del programa APM Que está aquí, que es Ismael Que tenía tanta curiosidad por conocer El pinchazo que ha decidido venir A concursar, cuidado A concursar como todo porque quería vivirlo Desde dentro, le va a acompañar Un murcianico, vente para Capedrico Ponte aquí al lado, ponte aquí al lado de Ismael Que va a ser su lazarillo porque claro, Ismael De cosicas de aquí, de la región Ha oído, ha oído cosas, ¿verdad Ismael? Tengo amigos de Murcia Tienes amigos de Murcia Pero quiere tener un poco de ayuda Y por otro lado tenemos Andrés Argentino, ¿Argentino Andrés de dónde? De Buenos Aires De Buenos Aires Ahí está la emoción de Gauchito Que va a estar acompañado Por otro murcianico, por Mariano Que va a ser su lazarillo también Un argentino y un catalán Aquí enfrentándose en el pinchazo ¿Os lo vais a perder? ¿No, verdad? Pues señoras, señores A los atriles ¡Vámonos! Jefesito Hay que posicionarse ya Yo voy con el argentino Que te voy a contar A mí me toca ir con los otros Claro que sí Y además, ahora hablamos Ahora hablamos de Ismael De la PM Pero Mariano Que ya es un viejo conocido De aquí del pinchazo Y además también un artista Oye, la que tiene el día En las redes sociales, macho Para que tú veas Pero es que es divertidísimo La gente ve cualquier cosa ya Y tenéis miles de seguidores Sí Cuéntales a los que no te hayan descubierto todavía Dónde se tienen que meter En Instagram para verte Pues se tienen que meter En mi perfil Que es mariano Barra baja Y Barra baja Punto Vale Y ya está Y darle a seguir Vale Y ahí tienes Pues cosica Sucedido Anécdota Le dais un poco Un aire murciánico A la vida Correcto Se intenta Se intenta Bueno Y Andrés Andrés de Buenos Aires Sí señor De Buenos Aires A Murcia ¿Por qué? Por hacer el camino inverso Que han hecho los abuelos Y mi padre Ajá ¿Cuándo viniste aquí? Hace cerca de dos años Dos años Y Pero has venido por amor Por trabajo ¿Por qué? No, no Con familia Con familia ya Viniste y tal Exacto ¿Y qué te parece Murcia? Me gusta mucho ¿Me gusta? ¿Dónde vives exactamente? Un tiempo he estado en Abanilla Ajá Pero ahora momentáneamente en Torrevieja Vale Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Bueno Pues en el otro atril Luego hablaremos un poquito más con Andrés Nos contará Mariano también su cosiga Porque recibimos a Ismael Del APM De la Atención de Cataluña Que yo creo que es uno de los programas Más importante de la televisión A nivel global aquí en España Porque ¿Cuántos años lleva la APM? Antonio, pues es que voy a quedar muy mal delante de los jefes Pero creo que no lo sé Creo que son 17 por ahí ¿Muchos? Muchos años Tienen un Ondas Pero a mí no me ha tocado Porque yo no estaba cuando lo ganaron Pues ahora caerá otro Porque ahora el programa es mejor de que estás tú Hombre, por supuesto que sí Oye, y cuéntale a los espectadores de nuestra televisión autonómica ¿En qué consiste ese programa APM? Joder, Antonio Pero esto es muy complicado De pronto tengo que resumir Bueno, más o menos Es un programa muy divertido Sí En el que hay una estrella Que se llama Ismael Juárez Que soy yo Totalmente Y nosotros lo que hacemos es Sacamos cortes de la televisión Vale Y por eso para Sería como un zapping Es un zapping pero divertido Muy así Le dais un toque Que no suelen ser los zappings divertidos No, es verdad Es verdad Está muy currado Está muy currado Y tú para nosotros, Antonio Eres un big boss Porque eres Has salido más minutos en total en la antena que yo Pero escucha Pero hay que decir a los espectadores Que nos sacáis Sacáis lo peor de nosotros Bueno, Antonio Es lo que nos dais Eso es lo que somos Nosotros abrimos la bolsa Y cogemos Y lo que está Oye ¿Por qué te dio por el mundo de la televisión Ismael? Hostia Ahora no me esperaba esto, Antonio Pues no lo sé Sabes que yo hice periodismo, Antonio Estuve trabajando en una agencia Me mandaron el primer día a ver a Fernando Alonso Y dije Yo no quiero hacer esto más No, ¿no? ¿No te gustó o qué? Sí, bueno, yo qué sé Pero me gusta más reír, Antonio Ya No me gusta mucho trabajar Entonces creo que la comedia es perfecta para eso Perfecto Digo, sí, te lo comparto contigo Oye, tú realmente eres nacido en Mallorca Yo soy de Mallorca Yo soy de Calamillor, de hecho Un pueblo pequeño Pero en el que también se hace balconing Como se hace en toda Mallorca Entonces En todos lados Se hace más en otra situación menos Pero en Calamillor lo hacemos también Vale Y te fuiste a trabajar a Cataluña ¿Cuánto hace de eso? Primero me vine a Madrid A la Universidad Rey Juan Carlos La mejor universidad Sí Luego Luego me fui a Londres Y luego ya me fui a Barcelona A tres años A vivir allí Vale ¿Y quieres volver a tu tierra O estás bien en Cataluña? Y un pijo para ti Yo ahora estoy viendo en Madrid Antonio Ah, estás viendo en Madrid Estoy viendo en Madrid Vale Y de Mallorca Cataluña y Madrid Eh Uff Antonio No me voy a meter en líos No, no, no Porque Cataluña me está pagando el sueldo Claro, por eso Pues entonces Cataluña Dígue sí Hay que ser agradecido Dígue sí Bueno, vienes acompañado de un fenómeno Federico es patrimonio de aquí De la humanidad De la región de Pública Que lo tuviera Escucha Dile a Ismael De dónde eres tú De la mejor tierra Que hizo el señor Moratalla Y Andaluz Adoptado Porque como a los andaluces nacemos Donde nos da la gana Pues ya está Efectivamente Bueno, pues señoras y señores Tenemos dos parejas Traspasando fronteras Y vienen a por las perras No penséis que esto es una cosa simbólica De esto que hacen por ahí Los programas de No, y si ganamos Se lo damos a no sé qué De los perricos No, no, no Aquí si ganan Ve a la buchaguita ¿Es verdad o no? Hombre, es que Antonio Si yo no gano más de 200 euros Me se la pagaré el viaje Es verdad Pero yo tengo un problema Antonio Que voy con un catalán Vale, es verdad Si vas con un catalán Te tienes que llevar algo seguro Pues señoras y señores Pues señoras y señores El primer juego se llama Lleno, por favor ¡Ataque! Marianico y Andrés Tengo aquí unas categorías para vosotros Que son la delicia La delicia dice En la carretera Ahí me vale con que me digáis la palabra carretera Fantasmas de cine Palabras fantasma Relacionado con el antiguo Egipto Muy bien Egipto Actores que han hecho de vampiro ¡Muera! Actor Y términos matemáticos Matemáticas Vale, un minuto de tiempo Empezamos contigo Mariano Una palabra cada uno Y para ti tengo Casper ¡Fantasma! Sí Múltiplo Matemáticas Sí Badén Carretera Sí Wesley Snipes Actor Sí Jeroglífico Matemáticas No arriba, Casper Fantasma Sí Múltiplo Matemáticas Sí Badén Carretera Sí Wesley Snipes Actor Sí Jeroglífico Matemáticas No arriba, Casper Fantasma Sí Múltiplo Matemáticas Sí Badén Carretera Sí Wesley Snipes Actor Sí Jeroglífico Egipto Claro, algoritmo Matemáticas Sí Beetlejuice Fantasma Sí Peaje Carretera Sí Robert Pattinson Actor Sí Papiro Egipto Sí Sepat Hostia, carretera No arriba, Casper Fantasma Sí Múltiplo Matemáticas Sí, vale Vale Ay, 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 ay Sepat es también de Egipto Sí Pero bueno, lo del jeroglífico No habéis visto tantas veces las películas de jeroglífico de Egipto Bueno, habéis visto que esto va en serio, ¿no? Sí Que te querías tú, Ismael, cuando veías tú esto desde allí, ¿eh? Decías tú, ah, esto del pinchazo está chupado Sí ¿No? Han acertado una, ¿no? No, han acertado más Dos Dos, dos, dos Pedro Pedro Uy, qué competitivo Uy, qué competitivo es Bueno, bueno, pues nada, mira, os cuento las categorías Dice Adornos del pelo Ahí me vale con la palabra pelo Vampiros famosos Vampiro Alimentos que guardamos en la nevera Pues muy bien Alimento Partes del cuerpo de un animal Animal y estrellas del rock Me gusta mucho Rock, me gusta mucho Vale Empiezas tú, Isma Una palabra cada uno en un minuto Isma, mantequilla Alimento Sí, pico Animal Sí, diadema Pelo Sí, blade Animal No, animal Arriba, mantequilla Alimento Sí, pico Animal Sí, diadema Pelo Sí, blade Blade Ah, vampiro Sí, Kate Richards Rock Sí, huevos Alimento Sí, aleta Animal Sí, pasador Pelo Sí, lion core Rock No, arriba, mantequilla Alimento Sí, pico Animal Sí, diadema Pelo Sí, blade Blade Vampiro Sí, Kate Richards Rock Sí, huevos Alimento Sí, aleta Animal Sí, pasador Pelo Sí, lion core Vampiro Sí, osios burn Rock Sí, leche Alimento Sí, caparazón Animal Vale, bien, 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 bien Vamos a ver el kilometraje porque han empezado los chicos del APM Fuertes Vamos con Mariano y Andrés Tienen 10 kilómetros, eso es poca cosa, pero ahí está Inma y Pedro que tienen 55 kilómetros Nos vamos ahora a una prueba, claro, a una prueba que es complicada porque normalmente decimos es usted de aquí, preguntamos cositas de aquí de la región de Murcia Pero les hemos hecho un juego muy divertido para ponerlos a prueba ¿Es usted de aquí? Al ataque Bueno, 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 hemos hecho una cosa aquí distinta, normalmente nos focalizamos un poco esta prueba en un municipio concreto de la región de donde viene nuestro concursante Hoy, dadas las circunstancias, lo que hemos hecho son preguntas generales de la región de Murcia y algunas con relación con Argentina Gracias, guapo Bonito, ¿eh? Qué bonito Porque, por ejemplo, mira, dice esto ¿Queréis que empecemos ya? Eh, te hemos traído unas cosillas ¿Has visto? Estaba esperándonos Estaba un poquito acojonalete Hasta que no lo saquemos, nos empieza Menudo el Mariano y el Andrés Venga, finca Te he traído unas cosas porque te he visto más delgado Dios mío, por favor He visto que estás perdiendo peso, Antonio Qué barbaridad, traerlo para que Andrésico Bueno, contadme cosas ¿Más? Esto es un detalle mío personal para ti Vale Esto es lo último, lo último ¿Ah, sí? Sí, es que esto es otro Vale, venga Pues entonces, me vais contando desde allí Dice Eso es de nuestra panadería donde nosotros lo vemos habitualmente, la mejor panadería de Murcia entera Vale, ¿qué se llama? No sé, ¿qué pone en la etiqueta? La artesa de San Pedro Te ha mandado unas empanadillas que son las mejores del mundo entero Mira, Gauchimor, mira ¡Qué pedazo empanadilla! Mira, qué empanadilla Lo que pasa es que no es Es que no quiero tocarla por si acaso tiene que comerla él para que ¡Ja, ja, ja! ¿No? Mira, de dos tipos distintas, ¿vale? Así ¿Y para qué las...? Para sacarlo ¿Y esto? Eso, bueno, todo lo que viene a continuación lo ha hecho mi madre Mi madre ¿Mi madre? ¿Sí? ¿Qué se llama? Sí, se llama Teresa Teresa, por favor Que le gusta mucho cocinar y ha contratado la tarifa plana en la luz Y tiene el horno encendido 24 horas Pero mira qué locura, por favor Sí, sí, tiene el horno todo el día encendido Mándale un besito ¡Teresita preciosa! Muchas gracias por todo Seguro que puedo comer de todo Esto sí, porque esto me imagino que es un relleno de atún, tomate De pisto, sí O sea, que esto lo puede comer gauchito Oye, ¿y este espectáculo también lo ha hecho Teresa? Sí, eso son tortas de naranja Te ha hecho solamente 120 para que no sobren ¿Mira, 120? Sí Mira, yo estoy muy contento Porque, bueno, Andrés no se tiene que volver a Argentina Pero estoy muy contento porque Ismael, que se tiene que volver ahora de viaje Va a llevarse una bolsica con un avituallamiento para el camino Para que veas cómo somos aquí Sí, porque he venido en talgo Que producción no ha pagado el camino a Madrid es largo Vamos que es largo Te vas a tener que afeitar tres veces Claro, claro Eh, Andrésico Eso es de él, sí Sí Un presente Pero bueno, hombre Un cafecito, un argentino siempre trae una pasita bonita seguro Qué bonito, qué bonito Rompe y levanta el papel A ver, a ver, a ver ¿Qué es? Cuéntanos por qué Oye, mira Qué chulo Un mate ¡Qué chulo! ¡Una matera! No, no, no No, por favor, no No, que me lo rompes Que me lo rompes Es una materita ¡Madre mía! Tranquilo, eh Eso, imagino que es que pesito que me lo darán, ¿no? Mira qué preciosidad Sí, no puede quedar ahí Se toma Y aparte es una materita de De cuero Sí, sí, sí Este es un poco Cabroncete Pues hoy públicamente Quiero hacerte entrega de este detalle de Andrés ¿En serio? Que tú lo vas a preciar más ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pésame! No, 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 no Pero quiero que conste esto también, ¿eh? O sea, quiero Porque esto para ti yo sé que significa mucho Lo puedo dejar siempre acá Y pues, claro Y puedes tomar tu... Tú en casa tomas mate, ¿no? Sí, jefecito Por eso Y aquí puedo hacerlo Sí ¿En serio? ¿Me traigo conmigo? Nada, venga Mira, mira, ya está emocionado Bueno, Antonio, te falta eso Eso, eso Recordará la última vez que vine ¿Te acuerdas que te traje una almohada? Porque tengo una empresa de colchones y tal ¿Ya no la tienes? En Murcia, centro Pero la sigues teniendo, ¿no? Sí, sigue estando Lo que pasa acá Se llama Muelle Sagasta Vale Está en la calle Sagasta, ¿vale? Ahora, como se ha evolucionado un poco la situación He montado una empresa nueva Sí He montado un compro aceite, ¿vale? Entonces ¿Cómo? Como está el precio que he estado Te he traído un detalle para que... Oye, esto es oro Efectivamente A mí me gustan los regalos caros Sí Mira, está en la situación muy difícil ¿Te importa, Mariano, que la subaste? Puede subastarla Además, nosotros... Aquí la dejo Y... Te digo una cosa Me traes... Voy a exagerar A ver Voy a exagerar Si me hubieras traído Yo qué sé Un litro de gasolina No me hubiera hecho tanta ilusión Como eso Está a la par, ¿eh? No, tampoco... Espectacular Espectacular Bueno, muchísimas gracias, chicos Y ahora vamos a meterle caña aquí a los otros Vamos, vamos Que se han venido arriba Y dice así Aunque argentina de nacimiento La artista Nati Peluso Pasó su infancia y fue tú Entre Torrevieja y Murcia A ver A ver ¿Sí? ¿Sí? ¿Andrés? ¿La has visto tu Torrevieja? Es fuerte, ¿eh? A mí conmigo la ha consultado Ya, ya, vale, vale Pero, hombre, le vamos a dejar a él que tal Sí, sí O sea que la gran Nati Peluso ¿Eh? ¡Jepesito Peluso! Peluso, perdón Eh... De verdad que estuvo en... Lo sabía, hace poco me enteré Qué fuerte, ¿es correcto? ¡Es correcto! Madre mía, ¿lo sabíais esto vosotros? No No tiene Nati Peluso ¿Por qué has puesto esta canción? ¿Participa ella ahí o qué? Claro que pesito, pues si te han ganas Si te han ganas, vale, vale Para la realización de los bizcochos borrachos de Ojos El pastelero debe hacerlo en estado de embriaguez Hombre... ¡Hombre, tú! Eso es... Esto es de cubí, ¿no? Cubí, tío Eso es... Claro, ¿lo digo yo o tú? Dilo, dilo, Manuel No tengo ni idea, pero es falso Oh Creo, creo Yo esto impugnaría a esta pregunta, ¿no? Creo, claro ¿Verdad? Aquí hay tongazo Pero vamos O sea, esta pregunta... Espero que en vuestra categoría también haya algún regalito dentro El que se... Vamos a ver si es correcto Realmente el que se emborracha es el bizcocho y de almíbar, vale Esta ya tiene lo suyo Cartagena fue capital de una de las cinco provincias más importantes de la Hispania romana ¿Verdadero o falso? Hombre, eso fue así, eso... No tengo ni idea ¿Verdad? Digo que sí ¿Sí? ¿Andrés le gusta? Dice que cree que sí ¿Que es verdadero? Venga, pues vamos a ver si es correcto Correcto La cartaginensis ocupaba gran parte de la península Tres mil años de historia contemplan a Cartagena Un gol del argentino José Luis, el loco, a Chiari Dio al Real Murcia uno de sus ascensos a primera más recordados Sí, igual me matan si fallo, pero yo creo que es verdadero ¿Es verdadero? Es verdadero, a Chiari también se enamoró de Murcia y se quedó a vivir aquí, acá, mejor dicho Querido loco, un saludo desde aquí, desde el pinchazo Gracias, guapo En Lorca, cuando hablamos de blancos y azules, nos referimos a los seguidores de sus dos equipos El Lorca Fútbol Club y el Lorca Deportiva ¿Verdadero o falso? ¿Quieres responderla tú? No, no Eso es falso ¿Por qué? Gracias, guapo Porque esos colores pertenecen a la Semana Santa de Lorca Creo Pues ahí está la explicación del gran Mariano y esto es correcto Correcto, nos referimos a las cofradías del falso blanco y el falso azul Que mantiene una gran y sana rivalidad Bien jugado, señores Pero ahora llega el turno de mis amigos Ismael y Pedrico ¿Estáis preparados? Sí Ah, claro, ahora es el momento de los regalos, ¿no, Antonio? Vale, vale Ahora es el momento de los regalos ¿Pero tú también? Claro, Antonio ¿En serio? No te vas a caer, te molestao No te vas a venir con la mano para frías Venga, vale Antonio Tengo dos cosas Bueno, déjalo aquí y me lo cuentas desde allí Ah, te lo cuento Sí, porque si no, no te ven Claro, si no es puto en la empanada Ya sabes tú cómo es esto Eh, empezamos Vale Estos gallumbos Sí ¿Vale? Son los calzoncillos de la sección Y con estos me leyó el culo el maestro Joao ¿En serio? Y quiero que os lo quedéis vosotros ¿De verdad? Sí De verdad, de verdad O sea, tú te pusiste esto y el maestro Joao te leyó el futuro en tu culo Sí, me dijo, tu futuro es brillante ¿Has visto cómo tenía para ti? Dale El pedo, ¿eh? ¿Has visto? Antes he preguntado en qué contexto y ahí lo tienes Claro Pero esto de verdad, Antonio, lo quiero para que lo colguéis aquí Totalmente Además lo vamos a poner ya Vale, vale Para siempre Van limpios, gauchito Aquí huele un poco su rastica, ¿eh? Mira, mira Aparte va con la coloración La coloración, mira Van limpios porque sé que eres alérgico al lácteo ¡Oh! Vale ¡Penalización! ¡Y expulsión! Vale ¿Y esto? Y esto, Antonio, es un postre muy típico del programa Que es pastanaga bullida Que es pastanaga bullida, es zanahoria hervida ¡Ah! Entonces está muy bien porque... ¿Cuánto se come de postre? Como quieras, en neutro Vale O sea, si quieres que sea postre le echas azúcar Ajá, vale Pues fíjate Voy a hacer ahora una cosa ¿Cómo le es? Me has hablado de una cosa que se podía tomar de postre Y yo creo que nosotros cuando viene gente de fuera Intentamos que se sientan como en casa Tú me has hablado del paparajote Del famoso postre de paparajote ¿No? Que lo has oído Pero nunca has visto un paparajote cerca Pues atención compañeros del equipo Por favor De producción Mirad Una bandeja de paparajote auténtico Gochito, por favor ¡Yo se lo puedo dar! ¿Eh? Llévaselo para allá, por favor ¡Madre mía! Y que tu compatriota también, Andrés, lo pruebe Tranquilo, mira, fíjate Sí, sí, sí Pélate de punta Vale, esto Ahora te explicamos ¡Eso se come entero! Así conforme va Venga, Gauchito Dale, Andrés ¡Lo pruebo! ¡Este, persistente! ¡Claro! ¡Lo pruebo, eh! ¡Claro! Pero con la hoja no ¡Que sí, jefecito! ¡Que se come todo! Mira que eres mala gente ¿La hoja cómo es? ¿Que se pela antes? Tú lo abres, le quitas la hoja ¡Ah, yo vengo a quedar sobre la marcha! ¡No, no! ¡No, no! Vaya, por favor Gauchito ¡Es una broma! Como ha dicho que soy Espérate Andrés le ha metido el tiento a la hoja también ¡Ah! No, no, no ¡Haz de ser listo, cervecito! Esto es como un postre muy británico ¿No? Como freír cualquier cosa Sí Es una masa Y luego tiene un poco el sabor del limón ¿No? Está buena Está buena Sabe a hierba No tiréis las hojas que luego se hacen más Con la hoja Se realiza Qué bien, tío Bueno, pues luego Toneo Como hay más por ahí Te llevas para el viaje Eso te lo llevas luego Pero se te llevaron lo que Le voy a dar al pulsador Y voy a tirar los paparajos de al fero Toneo, que yo también he traído Aquí, aquí Hablas de las tazas de la hoja Ah, vale, vale Si todavía no he terminado Eso A ver, voy a hablarte aquí un poco serio Nunca lo voy a hacer Venga Eso es el maná de Los Ángeles El alimento Por excelencia de Moratalla Cuatro generaciones de confiteros ya Sí ¿Cómo se llama? Reñones Y la confitería ¿No quieres decir cómo se llama? Confitería Roche Roche Y son riñones que son de chocolate Y por dentro Por dentro Eso hay que comérselo Vale, es que no lo sabes Vale, venga, vale Venga Y esto También de la misma De la misma confitería Confitería Roche Oh, oh, oh Y eso sí que es del cielo Oh, me encantan Me encantan Son bocadillos de mazapán Bocadillos Sí Mira, mira, mira Qué rico ¿Y eso qué es lo que tienes, jefecito? Pues no sé si tendrá Eso te digo yo la masa Lo que pasa es que lleva La receta secreta Que no me lo han dicho Malo ellos Almendra Amarga y dulce Sí Huevo Y de azúcar Y la especie secreta Vale, pero no lleva leche No No, te lo digo porque este Como es Como tus problemitas con los lácteos Bueno, luego te llevas un surtido Y más el de Para el viaje Que Te ha traído bolsa Venga Venga, vamos allá, eh Suerte Vamos Muchas gracias por todos Vuestros Presentes Dice así Que sea el que no puede Al que no ayude Pues va a estar Dice El famoso Atención, cuidado con esto, Isma Que lo mismo Luego no puedes volver Para donde tienes que volver Dice El famoso Pantumaca catalán Fue en realidad Un invento Murciano Verdadero o falso No puede ser Yo no, yo no soy de Cataluña Tú no lo sabes, ¿no? No puede ser Si dijera que sí Estaría atremenando a tu un poco Vale, entonces ponemos falso Sí Vale Seguro Adiós Pues Vamos a ver Si es correcto Oh Mira, mira Los trabajadores mazarroneros De las obras del metro De Barcelona Restregaban sus tomates Sobre el pan duro Para ablandarlo Y de ahí surgió El Pantumaca Atención Porque esto es Un momento Que puede cambiar Tu futuro profesional Asociación cultural Es esto de los catalanes Pues venga Dice Berto Romero Y Andreu Buenafuente Tienen sus raíces En la región de Murcia ¿Verdadero o falso? Verdadero Vale ¿De dónde? Sí Ahora No, tranquila Tranquilidad Pues vamos a ver Si es correcto Correcto También Pero atención También Ferran Adrià Jorge Javier Vázquez Edu Soto Santi Millán Jordi Rebellón Vázquez Moldalbán Maruja Torres Silvia Marzó Etcétera Etcétera ¿Qué te parece? Vale tú O sea Os hemos quitado El Pantumaca Os hemos quitado Berto Romero Andrés Buenafuente Etcétera Vas a irte en pelotas Como se entere alguno Se anexionan Cuidado eso Vale Dice así Lo que vemos ahí chicos Es la Catedral de Murcia Ay eso sí que me lo sé yo No No Esa creo que es la de Burgo Fíjate tú Pues vamos a ver Si es correcto Es todo correctísimo Efectivamente la de Burgo Pero tú ahí hubieras caído Mira esta sí que es la nuestra Esta sí No lo sé Me gusta mucho Me gusta mucho En Wikipedia no está esa foto Puede que sí Puede que sí Un murciano Un murciano fue trofeo Zamora Con la camiseta del Fútbol Club Barcelona Vamos eh Ojo Que estamos pegando Es demasiado específica Y yo vale Por lógica de concurso Yo digo verdadero Vale Hombre yo no lo sé Por como está planteada ¿Verdad? Seguro que fue a los años de Mare Castaña Cuando jugaba y todo Y el Téfano Puede ser Vamos a verlo Es correcto El Jumillano El Jumillano Juan Zambudio Fue Zamora en el año 48 Y vistió 13 temporadas En la casaca blaugrana Eh cuando jugó El Téfano Pues sí En una Esto que veis ahí Es una instantánea aérea De Puerto Lumbreras ¿Verdadero o falso? Pedro por favor Yo sé que Morata ya no es Yo a raíz de ahí Vale Sí, sí, sí ¿Verdadero? No, no De Puerto Lumbreras no Eso es del Puerto Mazarrón Eso es para eso Sí Porque Puerto Lumbreras Está entero Pedro, contesta por favor Pedro Me has alterado Pedro Me has puesto muy nervioso Se nos va al tiempo Pedro Pues efectivamente Puerto Lumbreras no tiene mar Por Dios Eh Oye, muy bien, eh Oye, muy bien Muy bien Vamos a ver los marcadores Cómo están Mariano y Andrés 60 kilómetros Ismael y Pedro 95 kilómetros 35 de diferencia Vaya No vendáis todavía La piel del oso Que no está cazado, eh Porque ahora viene Una prueba donde se mueven Muchos kilómetros Es la prueba de las adivinanzas Y adivinar un par de cositas Aquí te puede poner Te puede disparar El tontón ¡Al ataque! ¡Al ataque! Vamos chicos Primera Adivinanza del tontón Fijaros Os pido Una Película Ahí estáis chicos Titanic No, rebote Gris Tampoco Dos buenas películas Pero no es ninguna de las dos Esta pista No La La que viene después La que viene después sí Esta yo creo no Porque dice Producida Por Warner Bros Se estrenó en 1980 Y pronto se convirtió En una cinta de culto Esa de la hormiga Anche O yo que sé No Este Este No Aquí está jefecito Andrés tú Dí con Sin timidez Muy bien Y tal Que si no este Marianico te quita Este tiene muchas tablas Es el primer argentino Que he visto que haya hico Es verdad Aquí viene, ¿no? Aquí está jefecito Sí Aquí la siesta El hotel que inspiró la película Es el Stanley En Colorado Que dicen Está encantado Adelante Expediente Warren No No ¿Están le cruy? La película de Stanley Cruy No El hotel que inspiró la película Es el hotel Y Pero también Sí Kubrick O sea que va bien Va bien Jack Nicholson El actor No habrá dicho el título Pero me deje decir Estás dando muchas pistas A tus compañeros Venga Dispara Porque le acabas de dar Unas pistas a ellos Que son definitivas No te sale No Lo has entregado ¿Qué has dicho Que era actor No lo tengo aquí Pero no Pues vamos por la siguiente Pista Dice así Fue Stanley Kubrick El que llevó a la gran pantalla Esta obra de Stephen King El resplandor El resplandor Sí señor Ojo eh Ojo Con los piezas estos Dice así Se la has regalado eh Andrés Bueno Ahora nos movemos Porque os pedimos Un lugar Adelante Barcelona Podría ser Pero no es Madrid Madrid Poco Pues tú no se lo digas a él Tú dímelo a mí Andrés Me falta la fuerza Sí Está pagado Dice así Oh 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 Bueno Tampoco es una pista muy buena Dice En este país No puedes alejarte del mar Más de 128 kilómetros Hay que decir que tiene mar Para Ay pues puedo echarlo País eh Noruega No ¿Has dicho país? País País No sé Francia No Esto ya nada Es que esto por unas pistas también Su nombre Su nombre en Ah bueno Su nombre en Maori Es la tierra de la gran nube blanca Italia No Colombia No Si es en Maori Y Cuidado 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 En esta viene Aquí viene Que le des más rápido al pulsador Pues contestará Y no le deis antes de tiempo Dice Os suena la jaca Es la danza tradicional Que hace su selección nacional De rugby Australia No Nueva Zelanda Nueva Zelanda Es que ha sido baño Pero te la sabes Muy bien Chicos Chicos Buscamos Un deporte Rugby No Curling No Es que son retorciditos Dice así El que sea muy deportista A lo mejor le da con esto Dice El español Joan Cardona Obtuvo el bronce En una modalidad De este deporte En las olimpiadas De Tokio Marcha No Jabalina No Esta Aquí está Aquí está La siguiente está ¿De verdad? Esta está chupada Dice así Atención La Copa América Es la competición Más importante De este deporte Vela Vela Sí señor Bueno tío Esto pone Los marcadores Complicados Andrés Mariano Porque fijaos Cuántos kilómetros Lleváis vosotros Mariano Andrés 80 kilómetros Pero es que El tío Ismael Y el tío Pedro 145 Me muero Me muero Por verlos Jugando Al copiloto Aquí están preparadísimos Pedro va a lanzar Ismael Va a recoger Lo que le lance Pedro En 3 2 1 Tírale Pedrico Cuidado con las manos Viaje Avión Tú Tren Sí Otra Niño Niña Pequeño Bebé Sí otra Manuelita Amigo Dibujo Peppa Pig Dibujo Pinchazo Ay es que la tortuga La tortuga Manuelita Pero no la conoce Manuelita Otra Mujer Hombre Oreja Pendiente Pendiente Sí otra Tele Internet Miliki Payaso Lugar Circo Sí otra Muy bien Pedrico Película Cine Madagascar Animado Lugar Dibujos Lugar África Pinchazo Era isla Horno Fuego Hombre Agua Dulce Pastel El hombre Panadero Sí Pintura Rupestre Rupestre Altamira Lugar Cueva Sí otra Por la noche Noche Día ¿Cómo que noche? Y a las 12 de la mañana era cerveza Oye muy bien Muy bien Lo único Manuelita La tortuga Es que tú también eres la leche Pues si este tío tiene más años que el tabaco Va a conocer a la Manuelita Yo no he visto a Manuelita la tortuga Sí yo la conozco Manuelita Yo vivía en Peguajón Pero un día se marchó Pero tú conocías a Manuelita la tortuga No nosotros somos más de Doraemon Nosotros y Doraemon es muy Pero Manuelita Venga a la tril Pasar para adentro Manuelitos Manuelita Muy bien ¿Eh? ¿Dónde es Sico? Ponte ahí en esa marca Ahí Perfecto Mariano ¿Estás preparado? No No, no Pues venga En 3, 2, 1 Tírale Mariano Eh Vehículo Volante Eh Campo Ruedas Eh Cultivar Maíz Eh Atalú Vehículo Cosechar Pinchazo Tractor Venga, dale Eh Ojos Lentes Eh Mirar Anteojos Oculista Miopía Pinchazo Vista Venga, otra, otra Eh Pelo Ahí Peluquería Esa no nos vale Otra Eh 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 ¿Cómo? Colegio Maticar Chicle Sí Carta Correo Eh Eh Sí No, tira, ve Mariano Sí No, pinchazo Ahí, era buzón Era buzón Eh Eh Oído Música Cuerpo Sí Pendiente No, pero hay que decir algo Aros Sigue, sigue Pendiente Aros Lugar Josería Eh Pinchazo Era oreja Pobrecito Pobrecito Claro, te digo Aros En el oído Estaba él A que te dan ganas De coger Y tirarle de la oreja Sí, sí Estuvo muy bien Estuvo muy bien Vamos a ver Kilometraje rápidamente Ahí tenemos a Mariano y a Andrés Que tienen 85 kilométricos Bueno, no está mal Pero podría estar mejor Ismael y Pedro Un poco abusones En 175 kilómetros Eso sí A lo mejor con la música Le sale ahí a Andrés Ese espíritu rockero que tiene Súbeme la radio Pues Dice así Dos canciones que tenemos Que les falta un trocito De letra Preparar los pulsadores Para cuando suene la chicharra Porque la primera canción Esa ha sido bonita Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que navego Entre el amor y el miedo Dile que me están matando Esa melancolía ¡Correctísimo! ¡Correcto! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está el gran David Ibera Con esa canción Que fue Eurovisión, ¿no? ¿Con esta? Sí ¿Sí, no? Y perdió Como perdió la maleta Tuvo que salir vestido Como... Eso es lo que lo estuve leyendo Es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí La perdió la maleta Y que le pasó Perdió la maleta Y tuvo que salir conforme iba Pero no lo pudieron comprar Ahí a la criatura Con pantalón vaquero O sea, que Televisión Española Está de presupuesto como nosotros ¡Qué lástima! Venga, otra ¡Bulería, bulería! ¡Pap, papá! ¡Dentro del alma mía! ¡Tatatá! ¡Esa sangre de la tierra en que nací! ¡Nací! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Descid mi buen abogado! ¡Desde que te vi! ¡Sí! ¡Correctísimo! ¡Bulería, bulería! ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! ¡Sí, sí! Lo que animo es una canción de Vival, ¿eh? Luego nos podrá gustar el indie Pero te pones una canción de Vival En una fiesta y lo baila todo el mundo A ver, ahora Canciones en demonías ¿Me vale el título? ¿O quién la canta de esta cosa tan rara Que suena así? ¡Fácil! Los Rodríguez Andrés Calamar ¡Toma! ¡Correctísimo! Ahí está La placa La placa ¡Qué bonita canción! Venga, vamos con otra endemoniada Endemoniada pura Dice así Estopa ¿Correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Los estopa! ¡Cacho a cacho! Vale Ahora viene un poco de complicación Porque Os hemos eliminado la música Y solo os voy a leer la letra No hace falta que esperéis más Que en cuanto lo sepáis Le dais Pero yo os leo la letra Con sentimiento De poeta Y dice así ¿Eh? ¿Dice así? ¿Esta música? No, pero pongo Esto es de fondo De fondo De hilo musical Pero ahora yo Os digo la letra En cuanto sepa Y le dais Dice Vienes arrepentida Vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres He sido tu primer amor Ya no quiero tus labios Porque otros lo han besado Y el amor que te tenía Con tristeza Lo he olvidado ¡Cito! No, escucha Pido el título de la canción Y si no sabéis el título Me la podéis cantar un poquito Para que yo vea que lo sabéis Y me valdría Nada, ¿no? Tú la has dado a esto Pero no tiene idea Yo a Manuel Sarras Bueno, es tu prima Pues muy bien Y además tienes que ser título Que no puede ser Intérprete Entonces, repito para vosotros Dice Vienes arrepentida Vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres He sido tu primer amor Ya no quiero tus labios Porque otros lo han besado Y el amor que te tenía Con tristeza Lo he olvidado Yo no sé quién la canta No, quiero el título de la canción Pero me sé la canción Venga ¿Tengo que cantarla? Sí Fuera de mí Ya no que Absolutamente correcto Absolutamente correcto Y esto lo cantaba José Francesc El amor Yo no quiero tus labios Porque otros lo han besado Y el amor que te tenía Yo Me encanta esa canción Dice Fuera de mí Vale, bien, bien, bien Pues atención Porque ha llegado el momento de la verdad Señoras y señores Kilómetros para Mariano y para Andrés 115 kilómetros Para Ismael y para Pedro 195 Vale, os cuento Pero os cuento lo siguiente Ahí hay una diferencia De ¿Cuántos? 70 o 80 kilómetros, ¿no? Más o menos Por ahí tiene Quiere decir Que con cuatro que hagáis Más que ellos Les empatáis Con cinco Les ganáis Chicos Vosotros tenéis ganada una ventaja Que no podéis desperdiciar De vosotros ¿Quién se queda? Él Andresico Y de vosotros ¿Quién se queda? Ismael Pues señores, señores Vamos A tomar una salida La prueba definitiva De aquí saldrán los finalistas Querido Andrés Te viniste De Buenos Aires Aquí a estas tierras Por un tema de trabajo En estos momentos ¿Cómo estás laboralmente? Desocupado Desocupado Dime qué necesitas Que vamos a hacer un llamamiento Desde aquí Dime a qué te dedicas Y podemos intentar buscarte trabajo Una oportunidad Toda la vida he estado Detrás de una cámara O sea, eres cámara Cámara obra Está jodido Bueno, entonces Vamos ¿Qué otra cosa podías hacer? No, es broma Es broma Lo que me ofrezca Bien O sea, tú has trabajado ahí En Argentina Como cámara de televisión Sí, señor Veinte años A mitad de mi vida Pues hay que buscarte un hueco aquí Hablaremos con la productora Con la dirección ¿Qué? Qué mejor momento Para que un compatriota Venga a laburar aquí al pinchazo Ponerlo detrás de una cámara Porque me dijeron Porque me dijeron Que Santi Está un poquito Está flojeando Sí Pero no será físicamente Que lo enfoca bien Oye Se me ocurre algo mejor Andrés Dime ¿Qué tal manejas la informática? Ordenadores y tal Soy de la vieja escuela Bueno, pero para darle cuatro teclas aquí Por ejemplo Mira, con que te aprendas esto Pero no le sacaría el trabajo a un compatriota Sí Yo estoy acostumbrado a tener un argentino Yo me amoldo Enseguida Jefecito No es que te has venido aquí a pedir Jefecito Un compatriota Nunca es capaz de quitarle su puesto A un compatriota Así que Eso con un argentino No puedes hacerlo Españolito Sí Te quito Porque me interesa Un argentino es fiel Si quieren vengo al estudio Y lo limpio No, no, no Tú tienes una profesión Que Un aplauso Andrés Eres grande papá Pero bueno Pero lo tenemos en cuenta Andrés Lo tenemos en cuenta Muy agradecido Muchas gracias ¿Tienes hijos? Dos Federico y Julieta Federico y Julieta Que nombres más bonitos Federico de 13 y Julieta de 8 Y por qué Una vez que saliste de Argentina ¿Por qué fue elegir esta parte de España? Porque era la tierra de los abuelos Ah, vale El abuelo es del puerto de Mazarrón Anda Sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Así que a la memoria de él Qué bien Antonio González Caparrós Pues ojalá Encuentes aquí tu hueco Tu espacio profesional Y te Y sea muy feliz Porque nosotros estamos encantados De tenerte aquí Bueno Ahora amigo Hay que Hay que hacer la remuntada ¿No? ¿Se llama esto? Sí Bueno Pues vamos a ver si es capaz Andrés Con mucha tranquilidad Pero con un cierto ritmo Te he visto un poco tímido al principio Sí señor Esto es un minuto de tiempo Y ahora hay que remar Hay que ir con un cierto Como digo ritmo ¿Preparado? Mucha suerte Comenzamos Pequeñas esferas de vidrio Adornadas de colores Que se utilizan en juegos infantiles ¿Qué? Dilo que sea Que el tiempo corre Nada, canicas Digo yo Nacionalidad del general Charles de Gaulle Francés Sí El mar de Alborán ¿Está dentro del mar? ¿De qué mar? ¿Qué? ¿De un mar? Mediterráneo Sí Articulación que une el cúbito y el radio Con el húmero Rótula El codo Modalidad artística En la que destacó Virginia Wolf Escritora Sí Ed Sheeran ¿Es inglés o irlandés? Irlandés Inglés ¿Colores de la bandera de Portugal? Verde, blanca y roja Rojo y verde Provincia más al norte De la comunidad valenciana ¿La que más arriba está? Nada Castellón Castellón Según la canción infantil Lo que se pierde en el fondo del mar Matarile, rile, rile ¿Qué se perdió? No Las llaves Las llaves Bueno, 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 bueno Es complicado esto Ahí en un minutito de tiempo Oye, Ismael Lo fácil que se ve esto desde fuera ¿Verdad? Aquí te ponen nervioso Hombre, que sí te ponen nervioso Déjame que yo pregunte Que el presentador soy yo Me está achuchando Para que pregunte cosas Tuyas personales Por ejemplo Turpias No, turpias no Pero tu relación sentimental Pero Antonio Yo pensaba que venía A televisión de Murcia No a Telecinco Pero tú sabes que yo Tengo un germen también ahí Que me gusta el tema del amor Es verdad Es verdad Yo, Antonio Estoy casado Con la audiencia Y ahora con Murcia, Antonio Sí Pero estás soltero No voy a poder escarpar De esta pregunta, ¿no, Antonio? No Antonio Te lo digo luego No, tienes que decir Puedes decir Pero yo no tengo Yo no tengo el radio Del Tinder abierto a Murcia Que entran llamadas Cuando ven a un tío soltero Mira, está entrando una Que entran las llamadas Si quieren Pues está entrando una llamada Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? ¿Quién soy, cariño? Pues sí, hija, Pepi ¿Quién sabes por quién llamo? Sí, perdóname, Pepi Que te voy a presentar a Ismael Aquí tenemos una espectadora Que sigue el programa del pinchazo Es una mujer Perdóname, Pepi Una mujer madura No No soy madura Antonio Si yo soy madura ¿Tú qué eres, cariño? Vamos, ya estamos Quiere decir que no es una mujer jovencita Una mujer que tiene ¿Qué edad tienes tú, Pepi? 63, cariño Vale Pero aparento 62 Bueno, vale Entonces ¿Por qué llamas? Pero llamas Me imagino que por Ismael Claro, cariño A ver, ¿por quién quieres que voy a llamar? ¿Por Mariano? Pues no, cariño Hombre, pues a lo mejor O por Pedro De Morataya No, no, no Bueno, a ti te ha gustado Ismael Me ha gustado el catalán Vale ¿Y qué es lo que más te ha gustado de él? Pues su camisa Madre mía Yo me acuerdo que mi Mario en su juventud Llevó una igual que esa Claro, porque tú eres Se la puso en un carnaval Oye, Pepi En el carnaval de águilas Escucha Se la puso Madre mía Esa chaqueta también la tuvo Pepi Madre mía Este chiquillo ¿Cómo es eso? ¿Hunter? ¿Eh? ¿Hunter? ¿Hunter? Sí, esa boda que los chiquillos se anitan como antes Ah, no Eh, vintage No, tampoco eso Hitler Hitler no Hitler Hipster Ah, eso Bueno Eso La barbica La chaqueta de hace 50 años La camisa esa Que madre mía Qué bono Me recuerda a mi marido Que en paz descanse Oye, de que una cosa Pepi Como te ha gustado Pepi, una pregunta ¿De qué murió tu marido? Murió de cirrosis, cariño Le gustaba mucho Ya tú sabes, ¿no? Madre mía Madre mía Estaba amarillo Oye, cuéntale a Ismael Pepi, cuéntale a Ismael El problema que tienes de varices Pues resulta No Pues sabes quién estuvo aquí Pues el otro día El fisio ¿Ah, sí? Madre mía Se fue arrastrando Los dejechóperos así Madre mía Se dejó los veos gordos ahí Las varices Madre mía Pero es que dice Que tiene una variz Como el dedo gordo Como el dedo gordo ¡Oh, qué asco! Pero ahora ya está mucho mejor ¿Sabes? Vale Bueno, entonces te gusta Ismael Mucho, mucho Venga, vale ¿Puedes venir esta noche A mi casa? Yo hablaré Imagino que Ismael Que va a ser noche aquí En Murcia, ¿no? No, no sé si te vuelves esta noche O... Me voy a Alicante Pero ¿Cómo te vas a ir tan tarde Por la carretera Con los culos que se ponen todo eso? Quédate a dormir en mi casa Y ya mañana Si eso con la frasquica Te vas sin dormir Bueno, yo hablo con Ismael Que ahora tenemos que ser Ismael Mira, apúntate Y número No, el número No, no lo digas por teléfono Digo por la tele Que nosotros se lo damos ahora ¿De verdad, Pepi? Seguro Gracias, Pepi Ismael ¿Tú tienes Instagram? Tengo Instagram Dilo, dilo Dilo Es Ismagramas Me podéis seguir Madre mía En Twitch Madre mía ¿Y qué rarito eres? Sí, yo soy streamer también, Antonio Es que está muy difícil la vida Olé Vale, pues te seguiremos He que ha ido al pozo de Twitch Vale Pues gracias, Pepi Antonio ¿Te has hecho barbó? No me he hecho nada, Pepi ¿Te has tintado la barba? Que no me tinto Que no me tinto ni el pelo ni la barba Pareces como Mariano Rajoy La barbica blanca y el pelo negro Tengo hambre Va, gracias, Pepi Un beso Adiós, Ismael Adiós, Pepi Adiós, cariño Adiós, adiós, Pepi Bueno, Ismael Lo habéis hecho muy bien todo el concurso Una pena sería que ahora te bloquearas Y se lo entregaras en bandeja a Andrea Mariano Sobre todo, Pedro no lo entendería Por la moreneta No va a pasar, Pedro Por la moreneta Por la moreneta Venga, ¿estás preparado? Sí Venga, mucha suerte, amigo Porque esto comienza ya Tapón de una botella de vidrio Y que también sirve para juegos infantiles El corcho Chapa Nacionalidad del militar Giuseppe Garibaldi Italiano Sí El mar de Liguria está dentro del mar Menor Mediterráneo La tibia está en la pierna ¿Y el femur en? En el brazo En la pierna Hostia, es verdad Adiós Te la hemos liado Nacionalidad de la escritora Mary Shelley Inglesa Americana Pierce Brosman es inglés o irlandés Inglés Irlandés Casillas lo era según su mote También lo son San Pedro, San Juan o San Antonio ¿Qué son? Santos Sí Provincia más al norte de Aragón Huesca Sí En la canción infantil Sabor de las bolitas que come el ratón de Susanita Anís Sí Deporte que practicaron Blade Divac o Toni Kukok Baloncesto Sí Protección que usan los futbolistas para cubrir sus espinillas Espinillera Sí En la canción de Nino Bravo Así era el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre Sí Ciudad francesa y nombre de la muñeca de juguete Nancy Oye, muy bien Pasar para adentro Pero ahora yo quiero hablar con Ismael porque sé que a él le va a gustar Le voy a recordar cosas que le van a escocer Enfangado Enfangado Entonces te dice el brazo porque parece que está Porque no te dejan pensar No te dejan pensar Y yo creo que esa ha sido la peor Bueno, el mar de Liguria me lo han metido dentro del mar menor Sí, porque he pensado yo Si es menor, aunque sea menor, alguno más entrará Hoy me dicen que hay bar ¿Sí? ¿Hay que recurrir al bar? Un bar un poco peculiar que tenemos nosotros aquí Que hay gente tomando... A ver, me voy a trasladar al bar Contadme, por favor Sí ¡Ah! Fíjate La nacionalidad de la escritora Mary Shelley Es británica Te querían robar Te querían tangar Te querían tangar Te querían tangar Hombre, por favor, chico Que viene de fuera Que hay que tratarle bien Te ponen trampica Nada Está todo controlado Señoras y señores Hasta aquí hemos llegado en esta parte del concurso Marianico Pedro y Andrés Acumulan 175 kilómetros No está nada mal Pero Ismael y Pedro Se han pasado a tres pueblos Porque tienen 355 kilómetros Nos quedamos con ellos Mariano Muchísimas gracias, tío Eres un crack Te seguimos en las redes Y seguimos sonriendo contigo Nos hace la vida mejor Gracias Y Andrés, de verdad Gracias por venir Y si podemos encontrarte un hueco En tu profesión Te aseguro que lo haremos con todo el cariño del mundo Muchas gracias Un beso para tu familia Nos vamos ¡Al pinchazo! ¿Quieres venir al pinchazo? Llama al 676-730-873 ¿A qué estás esperando? Bueno, pues hasta aquí han llegado Ismael y Pedro Ismael es nuestro compañero del APM de la televisión de Cataluña Está viviendo una experiencia tal Pero se ha visto ahora con la posibilidad de llevarse mil euritos, tío O sea, vienes aquí, haces una visita profesional y te vas con pasta para casa, tío Sí, sí Lo único que ahora yo... Ismael, relájate Porque Pedro tiene la responsabilidad También tienes que meter el pedo en eso Vos dijiste, relájate Cuando uno se relaja Madre mía, ¿te das cuenta cómo le encaja siempre? El pedo entra siempre Siempre Entonces, digo, relájate porque ahora la responsabilidad es más de Pedro Porque las preguntas de esta categoría del concurso De esta última prueba Son todas de la región de Murcia Pero... Aunque Pedro va a ser el portavoz Y va a ser el que va a tener la última palabra Hombre, queremos ver también que tú... Aunque sea por suerte Sí, sí, sí ¿Qué dice? La primera Aquí todo el mundo diciendo una cosa Niñas, niñas Soy arroba... Perico Ahí, ahí, ahí Arroba perico Barra baja E-R Porque se nota que soy de mora talla Barra baja Manche M-A-N-C-H-E Manche, de manchar De mancheño ¡Pero, que me he perdido! Que me he perdido Pues todo es hacer blog A ver, repíteselo Repíteselo Perico Barra baja E-R Joder, no había más complicado, ¿no? Es muy fácil Bueno, vale, vale Perico E-R Manche Más difícil la cuenta del banco Que no tengo nada Entonces, dice así Primera pregunta La Feria del Mueble Se desarrolla cada año ¿En qué municipio de aquí de la región de Murcia? Ese sí me suena ¿Yekla? En Yekla ¿Yekla? En Ismael Unos muebles espectaculares Me gusta mucho, me gusta mucho Espectaculares Ni el Ikea Vamos a ver si es correcto Correcto ¿Quién es? Además, ahora que yo creo Que tú no has querido decir nada Porque es un tío Muy reservado Para tu situación personal Pero yo creo que tú estás a punto de casarte Hombre, con este euro Ahora estoy más cerca Por eso Pensando en la casa Muebles en Yekla Pero ya que vas a Yekla Que sepas que en Yekla También hay denominación de origen del vino ¡Viva el vino! Riquísimo O sea que, fíjate Vale, ya tenemos una Vamos a por los cinco euros Que dice ¿Qué ciclista Murciano Ganó la Vuelta a España De 2019? Pedro Vamos a dejar a Ismael Porque ¿De ciclismo controlas algo? Sí ¿Te suena a alguien de aquí De esta tierra Que sea muy buen ciclista? Sí ¿Quién? Valverde Ojo Jefecito Ojo que salta la sorpresa Y eso que vos se la leíste mal Le dijiste que ganó en 2019 Y es en 2009 Así que perdona No, espera, espera Pero hay VAR Sí, sí, sí En el 2009 también la sé ¡Viva el vino! Que era el hermano del exjugador del Madrid Pedro León Sí, ahí va muy bien ¿Para qué te metes ahí? Vale, vale Ya está Pero también es murciano Vale, sí Muleño Encima de todo Que toca el tapón Bueno, lo toco yo Entonces vamos a ver si es correcto ¡Correcto, Valverde! Muy bien Oye Pueden decir que hasta en esta categoría Tú has puesto tu granito Cuidado Cuidado He venido fuerte Sí, sí ¿Qué género musical? Oh, esta también puede No te lances tú Vamos a probar un poquito Como lo que tú Como lo que vale Lo que dices tú Aunque él diga una cosa que no sea No se lo toman Pero quiero probarle ¿Qué género musical, Ismael Tiene un festival muy conocido Internacional de San Javier? El Indy Pero como no vale lo que él dice El Jazz El Jazz El Jazz El J-A-Z-Z Pensé que era la de Black Sound Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! El festival de Jazz Y esta pregunta, Ismael Siempre la cantamos o la leemos a ritmo de rock and roll Dice así ¿En qué municipio de la región de Murcia Nace un ilor citano? Un ilor citano Cuidado, ¿eh? Eso, ostras, claro ¡Cuidado! Ilor citano A ver, vamos a pensar Moratalla, moratallero Caravaca, caravaca ¿Te vas a hacer los 45, Pedro? Alcantarilla no pinta tampoco Bueno, no, no lo sé ¿Jumilla? No, porque sería jumillano Ya no me sé más A ver, y lor citano Lorca no, porque es lorquino Pues puede ser de lorquí Pedro, esto te lo tienes que saber tú Yo, pero si yo demasiado que conozco Vale, pues mira Aquí tenéis varias opciones Tenéis el dar una respuesta Y si falláis os coméis un comodín Tenéis tres, o sea que no pasa nada Podéis cambiar la que os cuesta dos comodines O podéis saltarla, iros ya a la categoría de los 200 euros Y eso os cuesta los tres comodines Pero bueno ¿Pueden dar una respuesta? Eso es lo primero que he dicho Dame la empanada ¿Por eso? Dame la empanada Que no Requisación Porque es lo primero que he dicho He dicho, decís una respuesta Si falláis no pasa nada Porque tenéis tres comodines Tira para acá la empanada ¿Pero jefecito? Requisación Júratela Hombre, la justicia que se haga en este programa Que siempre me tiene que quitar a mí las cosas Y él falla más que una completa feria Para acá No sé qué estoy pensando Sí, porque Lorquíño no tiene pinta No Me lo he inventado Pero no tiene pinta Totalmente Pedro, ¿te gustaría decir una respuesta? A ver, yo diría Yo, pero por decir ¿Te acuerdas la última vez que viene y dije una burrería, no? Bueno, pues estamos acostumbrados No pasa nada Yo diría Lorquí Lorquí Vamos a ver si es Lorquí Lorquí Vale, 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 vale Os digo, Imael, que tú esta parte hay que también decírtelo Aquí ahora mismo ya tenéis 100 euros Tendréis que plantaros y decir Nos plantamos y os lleváis 100 euros Otra opción sería seguir jugando A por más dinero Porque seguís teniendo tres comodines sin tocar Sería un poquito La gente sonaría un poquito a... A caguetas, a caguetas Antonio, una pregunta ¿Esto se paga en mano? Sí Vamos a intentar Vamos a seguir Es que tiene un plus Lo de en mano tiene un plus Claro, si se paga en mano yo me voy ya Seguimos, seguimos ¿Seguimos a por otra? Sí Venga Dice así ¿En qué deporte es árbitro internacional El murciano Luismi Castillo? ¿Puede ser que esto haya salido, o sea, acá? A mí me suena que es murciano Pues no tengo tanta memoria Pero mira, voy a... Porque los árbitros van a puro... Me da pena, me da pena Voy a probar la empanada ¿En serio? Sí, porque el otro está tan bien envueltito Que nada más que echarlo al coche Es que hoy tengo... Ah, el jefecito hoy tiene en su casa Una, dos y tres ¡Invitado! Gorrones, dices La empanadita Otra pregunta De esta dificultad La voy a probar porque tiene una pinta Vamos con eso Pedro, tú decides Oye, ya sabéis que podéis cambiarla o saltarla, ¿eh? No os comentéis Pero si la saltamos vamos al siguiente nivel Claro Sí, pero que si la saltamos hemos perdido los tres comodines Vámonos ¿Y no nos podemos plantar luego con 500 euros? No Vale, vale Pues Pedro, tú que manejas esto Decide tú Yo me fío, Pedro Cambiarla os cuesta dos comodines Os sobraría uno Por si, pero es que imagínate que tampoco Hombre, claro Hombre, es que si vais a empezar Mira Yo entiendo que se den respuestas Cuando más o menos Se tiene una idea Pero decir por decir No tenéis ni idea No, es como tirar una piedra al mar Por eso ¡Qué buena pinta! ¡Qué gordita que está! Pedro Mirad La cambiamos y a tomar por culo Mirad Pero Antonio Estamos pensando Antonio Árbitro ¿Qué puede ser árbitro? Porque en España no puede haber mucha posa 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 Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla La cambiamos La cambiamos Pero primero resolvemos Pues no era difícil O sea, habéis ido un poco a retorcimiento No, no, lo he dicho Lo he dicho ¿Sí? Sí Madre mía Así que muy mal Escucha Llamamos al cartero Y la cambia Venga, el cartero Ahí viene el carterito Y el cartero trae tres sobres Un sobre amarillo Donde os preguntaremos ¿Dónde está algo? Un sobre azul Donde Famosos de aquí De la región de Murcia Y un sobre rojo Donde se habla de empresas También de la región de Murcia ¿Qué os gusta? Pedro, ¿tú qué ves? Yo igual veo famosos Porque conozco a un famoso murciano Personalmente Entonces, si esa es la respuesta La sabré ¿Personalmente? Pero, si tú te ves mejor en sitios No, yo no, 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 no ¿Tú no te ves mejor en dónde está? Lo mejor que tú eres de aquí La comarca del noroeste Es la única que me sé Venga, pues famosos Venga, famosos ¿A quién conoces? No lo digo por si cambia la respuesta ¿Tú me lo conoces? Hago yo aquí ¡Guapa! Porque eso no se puede cambiar Es un sobrecito con la pregunta dentro Vale Fíjate ¿Os digo una cosa? La vais a acertar ¿Sí? ¿O no? Sí Sí Y aparte Y además la va a acertar Fíjate, la va a acertar Ismael Y aparte No por despreciar a Pedro Pero por una razón que luego diré Y se van a ir Con los 200 euros Dice así ¿Qué actor Ha sacado un tema musical Junto al rapero Natos? Míralo, ¿ves? Míralo 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 la cara Tíralo Jaime Lorente Díselo a tu compañero Jaime Lorente Que es el portavoz Dime Jaime Lorente Jaime Lorente Es que soy ¿Sabes cómo me llaman aquí? Me llaman la bruja Lola, tío Porque tengo una capacidad de ver El futuro ¿Es verdad o no? Pero jefecito Vos estás muy, muy, muy convencido Es que con mí no ponés la respuesta No es ese Es seguro que es ese Porque hay una revista ahí fuera Que tiene Que no te tanguen estos No, no, yo no No me dejo impresionar No, no, no Es correcto Jaime Lorente Jaime Lorente Bueno, 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 bueno Pero no sabías cosas Chicos Oye, pues a mí me mola lo que hace Jaime Lorente Chicos Tenéis 200 euros La puerta de la salida ahí al lado O Que os conserváis un comodín Ese comodín os da derecho a decir dos respuestas Que este tío es un tío Que ese es de Morataya Que este no se arruga Pero que es catalán, jefecito Que se está viendo con 100 euros para Y siempre compañero Se van a ir Se van a ir corriendo Sí, ¿no? Vamos ¿Qué? No, no, no Yo quiero seguir Pero Pedro ¿Cómo se dice seguir en catalán? Seguí Seguiré 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 Pedro, sí Pues nosotros seguiré Qué grande Mira qué listo es mi Pedro En cuanto Se junta un poquito y tal Y ya Pues vamos por ello Sí Chicos Estamos hablando de palabras mayores Son 500 euros Y tenéis opción a dos respuestas Dice ¿Qué río Nace En la pedanía abanillera De Macisbenda? Abanilla Una pedanía que se llama Macisbenda Hombre Puede parecer una pregunta muy difícil Pero tampoco hay un millón de ríos A ver Yo diría uno Que me suena Pero a lo mejor me lo estoy inventando Has dicho abanilla Sí Yo diría algo Ostras, no, espérate O sí ¡Fuah! Pedro, confío en ti Y un pijo para ti Yo creo que es el Guadalent Es que es el... ¿Qué? Aquí estás tú solo, Pedro Porque hay... Yo creo que es el Guadalentín Marcamos Guadalentín Río Guadalentín En todo caso Si fallaran o fallasen Tienen otra opción de respuesta Es el Guadalentín No Tenemos otra opción Hay otra opción A ti no hay ningún río que te suene ¿No, Ismael? El de por aquí ¿De Murcia? Sí De por aquí Espérate Porque claro Río, río Porque el Guadalentín Eso no será un afluente Me la has jugado No lo había escuchado nunca El Guadalentín, la verdad El Gua... Hay otro que empieza por Gua, ¿no? El Guadalquivir está en Sevilla No, el Guadalquivir no Pero... No, el Guadalquivir no El Guadarrama No pasa por aquí, ¿no? Y un pijo para ti Es que el tema de los ríos Claro, yo ya soy de la generación que no lo dio Eso es Yo ya no lo di Claro Es que ya las generaciones nuevas No dan los ríos Yo los tuve que dar todos El Ebro, el Tajo, el Guadalentín El Guadalquivir El Júcar, el Segura Bueno, el Miño Me tuve que aprender todos Pero... Claro, el Miño, sí Eso me lo sé Lo corto creo que me lo sé El Segura nace allá arriba en Albacete En los chorros del Río Mundo Y pasa por... Pasa por todos los sitios Pasa por todos lados, sí Es uno de los que pasa por todos lados Bueno, Pedrico En tus manos encomendamos nuestro espíritu Si fallamos ya está, ¿no, Antonio? A la calle Sin un duro Sin un duro Eso sí Con paparajotes Eso sí Los paparajotes no negocio, ¿eh? Esos son tuyos Pedrico Dispara Pedro, dale otro Venga Cabeza limpia, Pedro Se pudrió todo, Pedro Totalmente Dime tú uno Que te guste No, 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 Pedro A él le vas a echar la responsabilidad Tú crees de aquí de la región Tírale un río Yo no entro de Murcia No entro de Murcia, Pedro ¿Es o no es Pa' darle un collejón? Se pudrió El chícamo Tócate la nariz Bueno, escucha una cosa Vente por ahí Ponte ahí, Pedrico Vente para que hay mal Ponte a este lado Aquí a mi derecha Tío Tenéis un programón El APM Es un programón De un nivel brutal Lleváis 17 años o así Y tú eres un auténtico crack O sea, de verdad Enhorabuena Y felicidades El mundo Está ahí Para que tú lo cojas En esta profesión Y hagan lo que quieras Porque eres un crack Muchas gracias Gracias por ver ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, Antonio Quería espoliar La televisión de Murcia Pero no he podido Y dale un besito A tu pareja de mi parte Vale, vale Pedrico, te queremos Lo sabes, ¿no? Adiós, compi Cuídate Viva Morataya Nos vamos Pinchase ¡Gracias!